Este domingo el living de la era del rock se vuelve internacional. Vas a tener a Sebastián Bonllovarsi vía telefónica desde los Estados Unidos con Sionico, la banda que viene reivindicando al rock desde el norte hasta el sur. No te lo pierdas a partir de las 23.30 horas. Somos roca y cora, todo mi tiempo.